Quisiera empezar esta intervención, esta fijación de posición, explicando algo. Voy a intentar hacerlo de la manera más pedagógica posible. Y voy a hablar de algo personal que me ha ocurrido a mí, me imagino que les habrá ocurrido a muchas de las personas que están en esta sala en concreto, que también son padres y madres. Yo recuerdo cuando mi hija mayor me dijo en un año en concreto que no quería seguir haciendo judo. Yo le dije que era un error que no siguiera haciendo judo y que se tomase un mes de asueto, pero que luego volviese otra vez a hacer esa actividad porque le venía bien. Ella no quería de ninguna de las maneras. Como madre, obviamente, lo que hice fue intentar adelantarme a lo que iba a pasar en el futuro e intentar evitar un mal mayor que fuera que ella dejase definitivamente el deporte. Bueno, pues esta persona hoy en día es licenciada en Ciencias del Deporte, perdón, grado en Ciencias del Deporto, y es cinturón negro segundo de judo. Con esto trato de decirles que lo que vamos a decidir hoy aquí, aunque no se vea, porque estamos muy sujetos y sujetas a la inmediatez, va a ser lo que tengamos y lo que veamos en el futuro. Podemos llenar Asturias de eólicos, el occidente asturiano. Voy a enseñar un mapa que el otro día le molestó muchísimo al consejero de Medio Ambiente y me dijo algo que no es cierto. Yo solamente muestro un mapa que es objetivo. Y por eso, con este ejemplo que les puse, trato de apelarles a todos ustedes para que seamos responsables, para que no nos dejemos caer en la inmediatez y para que seamos conscientes de que lo que decidamos aquí y de lo que se planifique aquí y de lo que se haga aquí, vamos a ser responsables en el futuro y podemos hacerle un enorme daño a nuestra tierra. Seamos personas que seamos capaces de adelantarnos a esa situación. El mapa que yo le enseñé el otro día al consejero, que se enfadó conmigo y me dijo, literalmente, no sea que viene que usted está tratando de dividir Asturias o de plantear un falso debate entre el oriente y el occidente asturiano. Bueno, yo no digo absolutamente nada que no sea objetivo. Este mapa, y se lo muestra a usted, señor Keipo, esto apelo a su parte más emocional, por decirlo de alguna manera, porque ya es lo que me queda, para que vea usted lo que quieren hacer con el occidente asturiano. Y esto es así, yo esto no me lo invento. Nadie puede decirme que yo planteo ningún debate. Es que esto yo no me lo invento. No hay un solo molino eólico en el oriente. ¿Por qué? Porque está protegido. Porque el oriente asturiano sí tiene figuras de protección natural que no tienen en el occidente porque se niegan a hacerlo. Cuando el otro día decía aquí otro consejero que no había parques eólicos, mal llamado parques, en el occidente se no miente. Hay parques eólicos en la Reserva de la Biosfera. Si se siguen poniendo... Y es que, además, aquí lo vemos. Es que en esa Reserva de la Biosfera hay programados más parques. ¿Qué queremos? ¿Acabar con el turismo de la zona? ¿Queremos acabar con Taramundi, por ejemplo, con todo el esfuerzo que supuso hacer de Taramundi un espacio turístico? ¿Queremos acabar con la ganadería? Yo me alegro que el señor Blanco haya virado su posición, que está muy bien, es usted listo, sabe perfectamente lo que dicen los vecinos y las vecinas y usted está virando y me parece perfecto. Pero sepa usted que en Asturias, que ese doble discurso que tiene usted de Asturias hay que explotarlo absolutamente todo, porque es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tiene usted que explicarles y decirles que vamos a quitar todos los bosques autóctonos y vamos a llenarlos de eucaliptos porque es lo que ustedes quieren. Con lo cual, esa demagogia a nosotros nos viene muy bien, a mí particularmente, para poder salir adelante con esta cuestión, pero le digo que no se lo crea absolutamente nadie. Y, además, dijo usted llenar osos, es decir, que se llene todo de osos, pero es que los osos son más importantes para el turismo. Aclárense, porque tiene un discurso completamente contrario. Por tanto, apelo a lo que me queda, que es al Partido Popular a que, por lo menos, se abstengan. Yo le invito a usted, señor Equipo, que venga a hablar con los vecinos y vecinas. Me consta que parlamentarios de este Parlamento sí van a hablar con vecinos y vecinas, van a escuchar de primera mano qué es lo que piensan, que defendamos la ganadería, que defendamos las ayudas de la PAC. Y me queda pena del Partido Socialista a ver si, por favor, somos capaces de apoyar todo el mundo lo mismo, que lo único que se pide en esta PNL es una planificación, por favor, una planificación, que se paralice esta locura, esta burbuja, que quiere destrozar y partir Asturias en dos. Insisto, este mapa no lo he hecho yo, este mapa es lo que hay y lo que están pidiendo las compañías eléctricas, destrozar Asturias, no lo permitamos y seamos coherentes y dejemos. Fundamentalmente, acabo, señora presidenta, si les sirve el ejemplo que les puse al principio, seamos un poco padres y madres, todos y todas, y dejemos una tierra sana, una tierra adecuada a nuestros hijos e hijas. Nada más. Gracias.